Hola, espaltanos, bienvenidos al podcast de la cuarta temporada. Ya me lías, se me lía, lianta. Que estamos en el capítulo 3. Yo que estoy callada sin decir ni mu. Sí, sí. El otro día hicimos el capítulo 2 y medio. Ahora vamos a hacer el capítulo 3 entero. Tenemos con nosotros a Superwoman, mi troll, que me despista. Hola. Hola, hola. Hola. Hola, hola. Que te veía que se me iba a olvidar, eh. Ah, mira, en el donkey no lo ha saludado, eh. Tía, eso lleva grabado años. De eso nada, lo grabamos ayer por la noche, que no sepa. Qué mentirosa eres. Sí, sí. Todo por dejarme mal. Sí, claro, claro. Que mi fan me cree a mí, no me tires. Sí, ya, ya. Tú, créela a ellas y no pasa nada. Exacto, exacto. Que para eso es mi fan. Sí, sí. Y tenemos con nosotros a Garganta Profunda, que hoy ha demostrado que lo es más que nunca. Porque se mete muchas cosas. Hola. Me encanta esa presentación. Sí, lo sé. Siempre hago buenas presentaciones. Espera, este es el primer podcast de Nostálgico. Sí. ¿Por qué hubo fail? Porque primero se ha salido RAN. Si no vuelve a joder a esta grabación, sí, será mi primera vez. No, que yo también estoy grabando. Yo también estoy grabando. Nada, hoy nos ha dado un spam consejo muy interesante sobre cómo estudiar. Explícanos cómo estudiar. Además, viene con Let's Play y todo. Let's Play, sí. Es verdad. Este es mi canal. Pone ahí un enlace para hacer el spam gratuito. Niños, no os masturbéis mientras estudiáis. Luego todo lo que queráis. Pero mientras tanto no. Eso es caca. Mi consejo de hoy. ¿Verdad? ¿Te quedas ciego o algo? Ya no puedes estudiar. Luego te ves entre los apuntes de este las páginas pegajosas. Unas pegajolas. Ciego no te quedas. Te quedas seco y luego no tienes fuerza para nada. Bueno, va. Vamos a empezar. Ya vamos al turrón. Las noticias de la semana. Como este con Let's Play. Sí. Se te ha quedado, ¿eh? Se te ha quedado. ¿Cuántas veces lo hemos visto? Por Dios. Yo dos. Joder, yo siete ocho. Madre mía. Joder, yo estaba feliz pensando. Madre mía, a la gente le gusta. Tengo muchas visitas. Y erais vosotras, coño. Encima que te damos visitas. No, no, si se agradece. Encima protestando. Pero yo pensaba que era un montón de gente y lo me dice. Tío, que lo he usado de spa al consejo. Eso es todo un honor, ¿eh? Que lo he utilizado de spa al consejo. Ah, sí, sí. Es que el humor de paja siempre queda bien. Por supuesto, y más a estas horas. Claro. Es pa' dormir. Pa' dormir es lo mejor. Bueno, a todas horas más bien. Pajote y siesta y a dormir y contentos todos y sueñas mejor. Bueno, ya vamos con las noticias. Esta semana vamos a empezar ahí fuerte con la revista oficial de Nintendo España, que es una maravilla. Es que da gusto. Da para darle eso. Sí, porque es fringa. La lástima es que no se pueda descargar por PDF. ¿Por qué no está por PDF? Es que no lo entiendo si Joby Consolas está. Es que no hay que pagar por eso. Bueno, va. Es fringa tres euros y medio, ¿eh? Para leer nada. Bueno. Es Nintendo, no tiene lógica. No se la busquéis. Ya, pero es que es la revista. O sea, bueno. El gran notición llegó porque una de las cabeceras, en una de las páginas perdidas de Smash Bros, decía la revista oficial de Nintendo España, que Super Smash Bros llegaría en septiembre. Super Smash Bros para 3DS llegaría en septiembre. Claro. Bueno, todo el mundo se quedó diciendo, joder, va a llegar en septiembre, vaya mierda. Yo me lo quería llevar a la playa, aunque no se vea una mierda. Pero yo me lo quería llevar a la playa. Bueno, luego... Claro, porque llevártelo a la playa con la consola es lo más normal del mundo. Pues sí, nena. Te pones ahí debajo de la sombrilla y ala, a jugar. Bueno, pues nada, pues claro, eso se vio por todas las webs y tal. Hasta que decidieron rectificar y decir que no, no, no. Es que en realidad no queríamos decir septiembre. Queríamos decir antes de que termine el verano, ¿sabes? Y dices, coño, pero es que decir septiembre es como que ajustar bastante, ¿sabes? No es verano. Setiembre no es verano, no me jodas. Claro. Es que ya es vuelta al cole. Claro. Entonces, claro, nos quedamos como un poco... Esto ha sido fail de la revista, cosa que no nos extrañaría. O realmente saben algo y se han colado y han dicho, no, 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 no. Esto era un verano, un verano. Entonces, ¿vosotros qué pensáis? Ah, por cierto. Yo la verdad pienso que la han cagado. Porque sería una más, o sea que sería la tónica habitual, vamos. No, no, es que páginas internacionales tipo Go Nintendo, My Nintendo News, se cachondean. Pero eso viene después, eso es con la segunda. No, no, pero da igual, se cachondean de ella. Bueno, ¿por qué estamos diciendo esto? Hombre, yo voy a decir una cosa. Yo teniendo en cuenta que me voy a pillar el Smash Bros. de Wii U, yo dije, en septiembre, que se jodan y también tengan que esperar los demás. Qué bien, eh, qué bien. O todos o ninguno. Ese es el espíritu espaltano, eh, se nota, se nota que está en el equipo. Es que, joder, digo, o esperamos todos la puta al río, en serio, es que puede ser yo hasta diciembre para jugar. Pero, tío, a ti te van a venir con muñequitos. Uy, animalico, ¿qué te va a poder comprar, Mario? Tía, que nosotros también nos vamos a comprar las figuritas. Sí, sí, todas. No, todas no, Mario no. Yo me compré el juego y vosotras las figuritas. Bien, Mario no. Luego no pides, eh. Si sale Link y tal, vamos a pecar. Vamos a pecar, ya lo estamos. ¿Menos con Mario? Mario no, Mario no. Con el resto, todos. Eso. Bueno, ¿por qué nos vamos a seguir cachondeando un poquito de la revista oficial de Víctor de España? Bueno. Tía, me ha costado tres euros y medio, tengo derecho. En otra de las páginas decían, Zombie Panic in Wonderland, que es un juego para 3DS, llegará este verano y nosotros... Ah, bueno. Es un juego indie español, eh. De un estudio de Valencia. Claro, nosotros decíamos, hostia, pues qué guay. Qué guay que va a llegar. En realidad es un port de Wii, pero bueno, incluye novedades. Entonces, claro, nosotros diciendo, ah, bueno, va a llegar, está súper bien. Ajá, hasta que, bueno, pues ponemos la notia, avisamos de tal, del palo de bueno, la revista oficial de Nintendo España dice que va a llegar. En verano. En verano. Que les gusta verano. Y entonces uno de nuestros usuarios de Twitter... Ojo, no ponía septiembre, ponía verano. Verano. Es que se han colado, se han equivocado, ¿sabes? Y uno de nuestros usuarios de Twitter dice, oye, que eso ya salía en la revista oficial de Nintendo España del año pasado, ¿sabes? Que decían lo mismo. ¿Un verano iba a salir? Claro, no, yo le dije, le dije a este, le dije a esta, hombre, no te están mintiendo, te han dicho verano, ¿de qué siglo? Joder, es que, tío, son unos incomprendidos. Si te dijeran, verano 2013, verano 2014, pero verano, puede ser cualquiera. O sea, lo más que eso es. ¿El verano de Nintendo, que al parecer en globo hasta septiembre? Tío, el verano es hasta el 21 de octubre. 21 de septiembre. De septiembre, perdón. Ah, joder. Es que es un concepto bastante de verano. Me hace un poco de calorcico, que es hasta el 21 de septiembre. O sea que, eso ya es casi finales de septiembre. Bueno, la cuestión que nosotros, pues, luego rectificamos y hicimos un poco de cachondeo del palo de... Y parar tres euros y medio para que no cierten ni una. Y se nos rebotaron los de la revista oficial de Nintendo. Y nosotros, joder, nos dicen... Si queréis, os explicamos por qué se retrasan los juegos. A ver, tontitos no somos. Yo por lo menos ya, vosotros no sé, pero... Sé cómo funciona el tema de los retrasos y tal. Ala, que si tú en la revista me escribes que esto va a llegar en verano. Yo pongo en verano, al rato me dicen que esto es lo mismo que han dicho ahora. Lo dijeron el año pasado. Claro, ¿cómo te lo vas a creer? Pues te lo tomas un poco a broma. Y me estoy cachondeando de una cargada tuya que has hecho. Y punto. No me estoy inventando nada. Ni estoy diciendo que se haya retrasado ni nada. Estoy diciendo que lo mismo que me dijiste el año pasado me lo estás diciendo ahora. ¿Vas a acertar ahora? Sí, no. Me he gastado tres euros y medio para saber esto. Y es lo mismo que el año pasado. Es un copy-paste. Pues oye, yo me siento estafado. Aquí entran lo que os decimos, usuarios. Pero usuarios ya, eh. De todas las páginas que os podéis imaginar. GoNintendo, MyNintendo News. No, pero españolas no. Todas son... No, internacionales diciendo... Estos no fueron los que dijeron que no sé qué personaje de Mario Karocho iba a estar. Didi, Didi. Didi, es verdad. Tal. No se fueron los que dijeron tal. Esto no te puedes pillar. Y te da esto de credibilidad cero. Y te dicen las páginas americanas, eh. Es la risa. Ya tienen la fama que se echan a dormir. La fama que tenemos, tela. Y encima nosotros hacemos una mini bromilla y vienen a quejarse a nosotros. Pues tío, ha bien tu trabajo. Yo más no puedo hacer. Nosotros estamos informando. Porque están resentidos. Pero no es mi culpa que le encontremos las cagadas. Que las descontan un poco mejor. Que pongan agosto. Entonces no es como verano y no es un copypaste. Y entonces ya, pues por lo menos disimulas. Entonces que... El caso. Pasa a la tercera. Que seguro que hay una tercera. ¿Tercera qué? Cagada. Y yo que sé cuál es la tercera cagada. Si ya no hay más. No, de revista no. Pero espérate. Porque ahora en la página de Nintendo España, ¿qué? Ah, bueno. Luego en la página de Nintendo España, ya sabéis, vamos a enlazar con el Tomodachi Live. Tomodachi Live, ya sabéis, lo comentamos el otro día, que en Europa saldrá la demo. Aunque saldrá la demo, tendréis dos demos, dos códigos de demo. Eso sí, primero os tendréis que comprar el juego. Compráis el juego y os dan dos códigos para descargar la demo. Que dices, hostia, mola, eh, tú. Hombre. Molas, molas. Yo soy conmigo, pero ahí no veo buen negocio. No, no, es que la cuestión es que tú se lo regales a tus amigos. Ea, y ya está. Pudiéndoles dejar el juego, y que te regalen algo a cambio, no sé, es que... Yo no sé qué amigos tendréis, pero los míos son de, yo me he comprado esto, os jodéis que juego yo. Yo no voy a regalarles nada a ellos. Ea, pues claro. Y encima, encima, de las demos hay un trajecito especial de osito panda, en ocho colores diferentes que podéis elegir. Y tú dices, hostia, qué guay. Vale, pues esto lo conseguirá tu amigo. Porque tú, para conseguirlo, te vas a tener que joder, esperar a que tu amigo realmente se compre el juego y te lo pase. Porque si juega con la demo, no te puede pasar el puto traje. Y, ¿qué más cosas? Dices, vale, pues en el juego normal lo podré conseguir. Sí, sí, lo vas a poder conseguir. Va a ser chungo de narices, pero, oye, algún día te saldrá. Pero, oye, 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 ¿la demo tendrá límite de uso? No, no tiene límite de uso. Entonces, si vienen ocho trajes diferentes, de, bueno, ocho colores diferentes... Si tú te pasas la demo una vez saca el traje y ya te has comprado el juego, te has pasado el traje. Vuelves a repetir la demo, vuelves a sacar otro traje de otro color. ¿Eso se puede hacer? Tía, no creo, porque ya lo habrás pasado. Yo creo que va a ser lo más divertido del Tortuga. No, porque ya habrás pasado los datos al juego. ¿Y? Borras la demo y vuelves a jugar. ¿Y borras tu juego también? ¿Por qué? Si el juego está en la otra partida. No sé, yo no lo veo... Está en el cartucho. Yo no lo veo muy, muy traca. No sé, no sé. Tía, no se va a guardar el save de la demo en el cartucho. Porque se supone que es una demo y tú no tienes todavía el juego. Entonces, el save de la demo guarda en la tarjeta. Tía, luego, no, no. Luego tú, cuando tienes tu juego, metes tu juego, te dicen... Tienes que traspasar el dato. Vale, tienes que traspasar el dato, pero eso te lo dicen la primera vez antes de que empieces el juego. Claro, pero tú traspasas el traje ese. Cuando estás jugando al juego ese, le traspasas a quien sea el traje. Y tú tienes que volver a empezar el tomo de HLIFE otra vez. Claro, tía, la gente no hace eso con los Pokémon para tener los tres iniciales desde el principio. Sí, guapa, pero eso es Pokémon. Esto es mierda tomo de HLIFE por un disfraz de oso panda. O sea, no me jodas. ¿Vas a comparar Pokémon con eso? O sea, vas a jugar ocho horas. Ocho horas para tener ocho trajes de panda asqueroso. Tía, no lo veo factible. Tú haz lo que quieras. Tú si quieres me pasas los trajes. Tú si quieres me pasas los trajes, pero yo paso de la movida esa. Bien, bien. Bueno, pues nosotros estábamos leyendo para enterarnos un poquito de cómo eran los trajes. Entramos en Nintendo España, en la página oficial, y vemos que está súper bien traducida. Con partes en inglés. No, coño, tanto no, pero que habían partes en inglés, ¿sabes? Que dices, hostia, somos... Complete, complete. Somos internacionales, somos internacionales. En vez de poner la demo completa, no, era demo completa o juego completo. Bueno, da igual, juego complete. Claro. You're all living in a celebration. Es que no dan ni una. Está súper guay. Qué domino. Y después de Tomodachi Live, bueno, ya pasamos a otro rollo de Tomodachi Live. Pues nada, en Nintendo América han dicho que van a distribuir un objeto, spot pass, un trajecico o lo que sea. ¿Rollos Animal Crossing? Sí, de momento solo lo han anunciado para Nintendo, o sea, para América. Aquí no han dicho nada. Ya, no lo quieres, y aquí tenemos dos demos. Claro, allí solo tienen una, allí solo tienen una, los Premium. Ya. Aquí lo tenemos, los que pasen por caja. Qué mierda. Es que no entiendo, no entiendo en serio, como no cogen ni distribuyen la puta demo y ya está, coño. Es que es eso, es mi demo. He pagado yo. Como sería lo normal. Pero es que es lo lógico, eso no lo van a hacer. Exactamente. Tú, todo lo que sea lógico, sabes que aquí no va a pasar. Ahora, pon cosas que no tienen sentido, todas, todas las que quieras y más. ¿Por qué le dan Mario cara a Rubio? Tía, de eso hablaremos después. Intentando adivinar. De eso hablaremos después. Bueno, vamos a evolucionar. Ya sabéis que hace como más de un año que Nintendo, en un, en un Nintendo Direct, nos dijo, nos dio una buena noticia a todos. Y era que Shin Megami Tensei IV iba a llegar a Europa. Chan, chan, chan. Chan, chan, chan. ¿Lo habéis visto? ¿Por qué yo no? Bueno, pues ha salido el tío de Nintendo Francia. Tú, espera, espera. ¿Qué ha dicho? Que se está traduciendo al francés. Yupi. Al francés. Que se está traduciendo al francés, dices, ¿llegará también traducido aquí? No. Aquí, sí, claro. Y más sabiendo que Nintendo es... Y con demo. Que ni límites. ¿Sabes cuándo va a llegar? ¿Sabes cuándo va a llegar? Después de que traduzcan en el último Isatorni. Ahí va a llegar. Sí. No, no. Además, sabiendo que Nintendo Ibérica le están yendo tan bien las cosas, que está el número rojos, dices, sí, sí, va a traducir por el forro de los cojones. Que sí que es Aldous. Que Shin Megami Tensei es de Aldous. Pero vamos, que esto pinta caca. Yo no sé ni siquiera si llegará en formato físico. No os digo más. Pues lo importa de Francia. Si es que ahí llega en formato físico. Sí, claro. Digo yo. Si están tirando la casa por la ventana para todo el francés, digo yo que le dará para cartucho. Al francés, ya verás tú. Llevo universal. Sí, sí. Qué triste historia. Bueno. Pues eso, que tenerte esperanza. Que a lo mejor para 2016 llega. Sí, para el verano de 2016. Firmado la revista oficial de Nintendo España. Pues... La cuestión es que se enfada. Ay, ay. Qué poco humor, de verdad. De verdad. Y ahora tenemos una noticia, una pregunta que es... Una pregunta que es... Chicos, espaltanos. ¿Os gustaría ver un Kirby en 3D al más puro estilo Super Mario Galaxy? ¿Os gustaría? ¿Os gustaría espaltanos? ¿En el Kirby? Sí, claro. Bueno, pues... HAL Laboratory, que es ya sabéis la desarrolladora que siempre se ocupa de los Kirby, pues ha dicho que sí, que es una idea que le salía gracia hacer un Kirby en 3D. O sea, que ahí está la posibilidad. Llegaría a 3D ese... Eso ya no lo sabemos. Pues luego dirán... Uh, Wii U no vende. Uh, a Wii U le hace falta chicha. No tenemos más Mario Kart. Claro, y en botella. Pues a lo mejor yo... ¿De aquí que salgo? Pues a lo mejor llega... Eso, un Kirby... Un Kirby en 3D. Bueno, pues estaría... Estaría bien ahí. Ya han dicho que pues con todas las habilidades y todo eso... Pues un Kirby en 3D. Pero una cosa es lo que digan. Ya. Luego que lo hagan... Bueno, ahí está la idea. Hombre, si sigue diciendo... Que le sería gracia. Ahora que lo hagan es otra cosa. Claro. Pero si lo haces más o menos rollo este... Que ha estado bastante bien. Si no te lo has pasado, de gracia. Pero lo estoy disfrutando mucho. Sí. En mi mundo número 3. Y no has avanzado ni un minuto. O sea que... No me ha dado tiempo. Te estás jugando a Mario Kart 8. ¿Mucho? Sí, mucho. 15 minutos. 15 minutos que no me da para Kiryu. Pero que sí, juegazo, juegazo. Si lo hacen igual... No nos vamos a quejar. Y si sale en 3DS. Y ala, como sale en Wii U. Bueno. Hombre... Hombre, si tú a lo mejor te pasas al lado oscuro. Calla. Sí, sí. Aquí donde la veis, SuperGumma, se está tentando para pasarse a Wii U. Bueno, bueno. Tú, Fana, has llorado ahora mismo. No, porque luego le grabaré algún vídeo. Sí, va a grabar tú mucho. Va a grabar tú. Bueno, le diré a Overs que venga a grabar. Claro, claro. Tú grabas y yo te troleo. Ya está, perfecto. Qué bien, ¿eh? Como siempre, como siempre. Muy interesante. Pues eso. Que muy guay todo. Luego, una noticiaca que, en serio. Yo estoy llorando. Estoy llorando por dentro, ¿eh? En serio. ¿De la risa? No, no. Lloro porque me duele en el alma. Ubisoft confirma que no llevará nada para Nintendo al E3 2014. ¿Y me imaginas ser? ¿No me va a llevar nada? Tía, ¿y le imaginas el 3D de esta temporada qué? Tía, en serio. Yo estoy llorando. No me veis, ¿eh? Pero estoy llorando. Un minuto de silencio. Me parece imaginarte llorando cuando, de imagen del Skype, es un pene feliz. Yo solo lo digo. Tío, no digas esas cosas. Que luego se sabe todo. Es que es hipnótico. Es que es un pene... En serio, pero para mirarlo yo me acostumbré. Es un pene gracioso. Es un pene bonico. Sí, a ver, yo de imagen... ¿Es gracioso? Tiene que ser algo. Yo tengo, en la imagen del Skype, la imagen de un pene rollo chibi, muy bonico. Es precioso. Es súper gracioso. Con dos patitas andando. Claro. Te identifica muy bien, ¿eh? ¿El qué? Tu avatar. Yo no tengo pene, ¿eh? Te lo digo por si no lo sabía. No tengo. Esa eres tú. El mío un poco más grande. Sí, sí. A ver si me lo dejas catar o algo. Para qué, si tú tienes bastante con ese con carita sonriente. Ay, es que es mi chiquitín. Mira, ¿para qué hablas nostálgico? Ahora no puedo dejar de mirar el avatar. Porque es mi pene, ¿eh? Hay que mirarlo. Si, en verdad parece un mini clítoris. ¡Hala! Míralo, míralo. Aquí está el noto feliz. Mini clítoris, eso, nena. No te cabe entre las piernas. Luego no la cierra. Bueno, vamos a continuar. Gran noticiaca para todos. Y además, llegada así por sorpresa. Es que hace nada, hace unos días, se lanzó en América Fotos with Mario. Una aplicación súper chula. Donde podéis hacer fotos con Mario y Pikmin y Animal Crossing. Ya, lo hemos dado. En realidad, aumentada. Oh, yeah. Bueno, pues la gran noticia es que a partir de este 28 de mayo se van a empezar a vender las tarjetas. Que son tarjetas prepago del iShop. Y dices, ¿para qué las voy a comprar si de Spal 3DS las puedo descargar? Y ya está. Para que nos quiten dinero, como todo. No, pero las descargas de Spal 3DS y haces las foticos y ya está. Y no tienes que gastarte 15 euros en comprar una tarjeta prepago. No, son 10. Valen 10 cada tarjeta. O sea, tendrías que gastarte 30. Para tener 3. Pero solo han salido 3. Saldrán todas. En verdad hay 12. Pero en América solo han sacado de momento 3. Entonces, ¿para qué te vas a gastar la pasta en eso si tienes el resto en internet? Pero a ver, esa aplicación, la... Yo, esa aplicación, os voy a explicar para qué la utilizaría. Cogería, la bajaría, Superwoman me diría, tía, graba algo para subirlo. Cogería, grabaría algo y ya está. Nunca más se supo. Tía, si es graciosa. ¡Tía, no! A ser eso gracioso. En fin. Si lo gracioso es jugar a Animal Crossing todos los días. Yo no juego a Animal Crossing todos los días. Si hace un montón que no juego. Tengo mi pueblecito abandonado y a mis niños también. Chiquitines. Niño burbuja. No lloréis. Ay, mejor niño burbuja que niño rata, oye. Yo no tengo de eso, eso es el Rubius. Tú tienes peores. El mío es súper fan. Sí, demasiado fan. Bueno, vamos a continuar. Buenas noticias para todos los que les guste Pokémon. Yo estuve, por cierto, el otro día estuve jugando a Pokémon Y. ¿Qué rollo? Me aburrí un montón. Solo quería dejarlo ahí. Nada, queremos... Interesante. Sí, sí. En el momento que se lleguen a 100 millones de intercambios en el GPS, ese mierda, ¿cómo se llame? No sé cómo se llama. El GPS. Tía, déjale las noticias de Pokémon a Nostálgico. Vale, explícalo tú. Explícalo de Vivillon. A ver, en resumen. Vivillon es un Pokémon que tiene muchos colores y en cuanto lleguen a un... A 100 millones. A 100 millones de intercambios. 100 millones. Pues van a repartir un especial en color fantasía o no sé, uno super gay que lo he visto y es como de... No, porque está inspirado en otro Pokémon, pero es que no me acuerdo en cuál. Pero está inspirado en otro Pokémon. Es que no me acuerdo de qué foto, así que no puedo decir cuál es. Uno que tiene una florecita en el lado, que parece un animalico super gracioso, que tiene una florecita en un lateral, un borrego. ¡Anda! Bueno, yo sé lo que digo, vosotros no, pero yo sí. Es que no me acuerdo la imagen, así que no puedo saber cuál es. No, es muy emo, no. Bueno, la cuestión es eso, que lo van a regalar y ya está. Pues hala. It's free. Estaban ya creo que por 87 millones o una cosa así de intercambios, así que... En verano, en verano. Esta mañana creo que estaba en 90 millones o algo así. ¿Ya? Joder. Sí. Es que la gente tiene ganas de tenerlos todos. Así que... Super guay. ¿Sabéis una cosa? Ya hemos llegado a todas las noticias de la semana, las más importantes. Ya está. Sí, ya está. ¡Bien! Sí, es muy triste. Bueno, también queríamos decir que hemos empezado el let's play de Kirby Triple Deluxe. Así que irte echándole un ojito. ¿Con emo significar? Como siempre, yo he empezado con él. Es el primer mundo. Es el primer mundo. Tía, una vez a la semana, que estoy en época de examen y no me toque los huevos. Y entonces, pues... Pero luego me metiste a mi prisa para que acabe el DC en la 3D. Tío, pero yo... No, es que... Oye, que yo he grabado... He grabado a todo el mundo. He grabado a todo el mundo. Bueno, lo que vamos a hacer en este let's play... Os vamos a enseñar dónde están todas las piedras solares y espero que todos o casi todos los llaveros. Si me dejo algún llavero por el camino, tampoco me voy a volver loca. Es culpa de Kirby, que no se fija. La culpa es él. La culpa es él. Pero bueno, los llaveros... Los llaveros... Las piedras solares sí que las vamos a conseguir todas. Así que, bueno, pues lo tendréis ahí como una medio guía. Y además, pues nada, veremos un poquito cómo se derrotan los enemigos. Que tampoco tiene mucho misterio. Pero seguro que alguna tunda me llevo. Que eso no falta. No, si más manga que yo no vas a ser. Que yo casi no he jugado a ningún Kirby en mi vida, eh. He jugado... Coño, pero tú has visto lo que hago yo en los vídeos. Que me tiene 15 minutos para abrir una maldita puerta. No, yo vi uno de la Ocarina donde entrabas... ¡Mierda, me he equivocado! ¡Mierda, me he equivocado! ¡Mierda, me he equivocado! Un laberinto. Bucle, bucle infinito. No, hace un par de días que subí uno que era subir una rampa y yo no sabía qué había que hacer y simplemente era andar hacia adelante. La gente diciendo por los comentarios, estamos desesperados o tal. Y yo, sí, pero ¿qué lo has visto entero? Has perdido 15 minutos de tu vida viendo un tío subir una cuesta. O sea, la culpa es tuya. Esas cosas pasan, esas cosas pasan, eh. Pero bueno, ya pronto lo acabaré y lo subiréis a vuestro canal si no lo ven en el mío antes. En el nuestro mola más. Hombre, más publicidad. Y el de Luigi Manson, desde luego, ya se ha visto más que en el mío. Joder, qué triste. Si el tuyo lleva más tiempo. El mismo pequeño, joder. Apenas tengo 200 suscriptores. ¿Vosotros tenéis 3.000 y pico? Qué poco. Estoy muy deprimida, tenemos muy pocos. ¿Y está empezando? No, si nosotros también, no te creas. Nuestro canal lleva abierto, yo que sé, un montón de tiempo. Pero claro, estaba vacío. Hasta que no llegué yo, ahí no se empezó a hacer nada, no se subía nada. No, porque conforme te haces la cuenta de Gmail, se te crea todo. Sí, sí. Vamos, que esta no hacía nada. No subía nada. Claro, ¿y para qué me lias a mí? ¿Para qué suba mierda? Tía, yo que estoy haciendo bulto, alguien tiene que rellenar. Claro. A ti sí que te voy a rellenar como un pavo. Sí, sí. Pero la menipollilla esa no, ¿eh? Ah, te lo meto por otros agujeros. A ver, calla. Nostálgico, cuéntanos, ¿qué más proyectos tienes? Estaba pensando en los pensamientos y los agujeros que decías. No, si es entre las pagas y las guarrerías. Es que tiene exámenes, no puedo pensar en otras cosas. No, no. Digo, repito, ¿qué proyectos tienes en mente? Pues ahora mismo terminar el Zell Login of Time 3D, o 3DS, nunca me acuerdo cómo es. Y en cuanto me llegue el Mario Kart 8, pues preparar su unboxing y grabar un poquito todo lo que pueda de él. El vistazo rápido y los let's play de sus copas. ¿Ya está? ¿Ni una partida online con el rubio para machacarlo ni nada? ¿Ya está? Hostia, pero ten en cuenta que él tiene el juego desde hace meses lo de Nintendo. ¿Él tiene que ser ya un pro? ¿Él era beta-tester? Sí, era beta-tester. Va, super, explícanos el gran comentario del rubio su micot. ¿Yo? Sí, sí. Yo no tengo gracia para contar eso. Bueno, resulta que ya sabéis que Nintendo ha obrado muy bien y les ha dado Mario Kart, incluso Wii U, a algunos de los youtubers más conocidos del ámbito español. Cosa que por ellos no nos parece mal. Ya está, ellos lo tienen, seguramente le habrán pagado pasta, o sea que nos parece muy bien. Si lo ibas a ver no me compro la Wii U y espero que me la den. Sí, espera, espera. Entonces, eso nos parece muy bien. Luego, queda la parte de decir, realmente Nintendo, ¿tú sabes lo que estás haciendo? Porque esta gente no tiene ni puñetera idea de tus juegos. Es que de hecho no le gustas, siempre te critican. Y una prueba es hoy. Bueno, subieron en el canal de Alex B y subieron un vídeo de Mario Kart 8, donde estaban ahí jugando el Rubius y Alex B y no sé quién más. Y bueno, pues llega hacia el final de vídeo y Alex B dice, bueno, pues esto es Mario Kart. ¿Y qué dijo el colega, el Rubius? ¿Qué dijo? Súper. Mierda, Kaur. Esto es mierda, Kaur. ¡Eh, tío! ¡Bórralo, bórralo! ¡Que luego lo ve Nintendo! ¡No! O sea, de verdad, Nintendo, ¿tú no te sientes, no sientes vergüenza de haberle dado el juego a alguien, la consola y todo, para que diga, esto es mierda, Kaur? ¿En serio? ¿De verdad? En serio, es que dais pena, sois patéticos, en serio, sois patéticos. ¿Cuál es de los dos? A ver. A mí el youtuber me da igual, si yo no me sé ni cuáles son, si no los conozco. Pero que eso a mí me da igual, tiene su público. Pero es que Nintendo, de verdad, que das pena. En serio, das pena. Que tú lo quieres promocionar así. ¿Tú te crees que un usuario, un aficionado de estos, va a comprar Mario Kart cuando la persona a la que sigue está diciendo mierda, Kaur? Les estaban pidiendo, les estaban pidiendo a esta gente que ellos pidan el juego para Xbox, creo, o Play 4. Para que hagan fuerza y Nintendo saque el juego en la otra consola, digo. Sí, claro. Espera, ¿en qué mundo? Es que es jonante, en serio. Es que, a ver, perdona, ¿qué? Es que el problema no es que dé consolas y juegos para patrocinar, que eso está bien. El problema es eso, que se lo dé a gente que tenga público de Nintendo. Y tío, por lo menos, pero vamos a ver, mira, yo no soy youtuber, pero a mí me da igual. Pero a mí, si me dan algo para que haga un vídeo de eso, aunque no tengan idea de qué juego sea un juego, no sé, por ejemplo, un rollo Farming Simulator, que a mí no me gusta nada. A mí me aburren. A mí me dan ese juego para que haga un vídeo y hable bien del juego, porque se supone que me han pagado, me han dado el juego. Yo que sé, me han dado algo para que hable bien del juego. Pues, aunque no me guste, por lo menos intento jugar, le busco los puntos positivos, y aunque no me guste, diga que no me guste, pero explico qué es el juego. Por lo que tiene, por lo que tiene bueno, por lo que tiene malo, pero no voy diciendo, esto es una mierda, uh, esto es una porquería, uh, borra, borra eso que me pillan, borra eso que me pillan. Ni me cae un dedo, ni... Por lo menos, ¿tale publicidad buena? Si te han pagado, te han dado lo que sea, aunque no te guste, puedes decir que no te gusta, así que no hay nada de malo en decir, pues mira, a mí este juego no me gusta. Pero explica qué es el juego, explica qué es, qué tienes que hacer, pues eso, por qué te parece malo, por qué te parece bien, no sé, explícalo un poco, pero no. Bueno, de hecho... Mario, yo sé quién es, y Luigi, yo sé quién es. De hecho... Uy, mira, mira el bicho ese, tío, el Lucky, tú. No sé, esto no corre, esto no corre, ya, es que tienes que coger el turbo, ¿sabes? Como ejemplo, y lo hemos comentado varias veces, está, por ejemplo, a nosotros, Nintendo, pues nos dio en su día Mario Party, y nada, nosotros lo jugamos, e incluso subimos un Let's Play entero con todas sus chorradas, y siempre hemos dicho que no nos gusta, porque es que... Sí que nos han gustado otros Mario Parties, pero es que el de la 3DS, es que es malo, es que es muy malo. Yo me he quedado en la 34. Pero es que hay otros que están bien, están graciosos, pero este es horrible, simplemente... Es aburrido, es que es aburrido. Lo enseñamos todo, y fuimos haciendo, y claro, nosotros nos reímos, porque nos reímos con cualquier cosa, entonces la gente decía, ah, pero entonces está gracioso y tal, me lo compro. No, no te lo compré, no te lo compré. O sea, es un juego de un 5, y ya está, y bueno... Es que para jugar solo, es un truño. Y en compañía también. Para jugar en compañía, el mejor escenario, si no eres 3 o 4, está bloqueado. Luego, los minijuegos eran casi todos automáticos, duran 5 segundos, mientras que tirar el dado ya son 30. O sea, es que... Si dura mal el tutorial. Horrible. Pero nosotros lo decimos y lo enseñamos. Pero mamá, que no me lo compré. No, hiciste bien, hiciste. Que entonces es eso, que dices, ¿te dan algo? Pues, coño, pues lo enseñas. Por ejemplo, un juego que nos dieron hace poco, el Hamptown Story. Hay mucha gente que lo ha criticado, lo ha puesto a parir, pero a caer de un guindo. Nosotros lo enseñamos, y yo la verdad no lo vi tan malo. No es como un Harvest Moon, pero coño, pues un poco te lo han dado. Pues enseñas cuáles son los puntos buenos, cuáles son los puntos malos. Porque, obviamente, además en un análisis y todo, pero aunque nosotros también mostramos vídeos aparte del análisis. O sea, que era simplemente opinión personal, un display. Y, joe, hablamos de todo, de sus partes buenas y de sus partes malas, y ya está. Si es que es así. Es lo que hay que hacer. Si te dan una cosa, a mí, aunque Nintendo o la desarrolladora que sea, la distribuidora que sea, me dé un juego. Yo no voy a decir que ese juego es una maravilla, ni le voy a poner un 10 porque me lo hayan dado. Es que no, es que me lo apela. Porque llevo comprando los juegos de toda la vida, y además me los compro yo. O sea que, no. Pero le eches, pues al menos encima que te lo dan, pues haces un buen trabajo y explicas que tiene el juego bueno y malo que tiene. Pero esta gente, es que esta gente da vergüenza. Es que dices, al menos, tío, te han dado la consola, te han dado el juego, te habrán pagado, porque seguro que te han pagado. Porque a estos que les meten en la lista blanca, les suda los huevos. Porque no van a subir nada de Nintendo. Es que encima es eso, es que ni siquiera les van a tener problema de contenido de terceros. Es que es acojonante. Claro, pero es que a ellos les da igual, porque no van a subir nada más. Están haciendo estos vídeos porque les han pagado, punto. Pues muy bien, les han pagado. Pues coño, al menos que te pagan, tío. Juega un ratico. Si es que para saber... Ni siquiera lo ha subido a su canal. No, 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 ese porque no querrás que lo ensucie. No, no, mierda, acabas en mi canal. Pero dices, coño, curratelo un poquico. Juega una hora, si es que para pillar Mario Kart no necesitas más de una hora. No, pero fíjate. Tú, si eres uno de esos... ¿Qué? Dilo, dilo, dilo. Que me he dado cuenta cuando... Me metí en su canal antes para ver si estaba el vídeo del Mario Kart. Y vi que tenía uno, el Monster Hunter de la Wii U. Y parecía que le daba vergüenza decir que el de la Wii U ponía... Jugando en Monster Hunter, punto. No ponía plataforma, no ponía nada. Simplemente ponía... Soy un cazador, Monster Hunter, jugando. No decía cuál. Yo porque sabía que es el de la Wii U, pero es que... Parecía que le daba vergüenza decir cuál era. Es que a los hardcore no juegan a Nintendo. La gente pone los comentarios... Es el de PSP, está cambiado. Y yo pensando, madre mía. Qué vergüenza que... Qué vergüenza genaipropia. Pero bueno. Sí, yo lo que iba a decir es que siendo uno de ellos, como el tal Alex Vieste, que sea capaz de subir el vídeo ese donde el otro sale echando mierda de Mario Kart. Tío, si se están patrocinando, corta ese cachito. Pero es que encima tiene los huevos de subir eso para cachondearse, para reírse del otro o para lo que sea. Tío, corta ese cacho, ya has hecho la gracia, pero quítalo. O sea, es que encima les da igual. Se están riendo en la cara de Nintendo y les sudan los huevos. Pues claro que sí. Es que es lo malo. Que le quiten... Que no le dejen subir más Nintendo. Como que le va a dar igual. Claro. Es que haga lo que haga, a ellos les da igual. Les da igual. Tío, no sé. Un pelín de respeto, no sé. Por la gente que le gusta Mario Kart o los que te amo el juego. No sé, un poquito más de... O de seriedad. Pero es que igualmente... Pero es que ya, eso es pasarse. Igualmente, la gente que los sigue habitualmente no son fans de Nintendo ni mucho menos. Los ven a ellos para hacer tonto. Ni lo van a ser, ni lo van a ser. Obviamente. Y la gente que es de Nintendo y los está viendo es para cabrearse. Entonces, ¿qué más les da? ¿Tú te crees que una aficionada de Mario Kart 8 y tal está viendo los vídeos de estos para decir... Ay, a ver, ¿qué me explican? No, están diciendo... Joder, es que vaya mierda que se lo den a esta gente que no tiene ni puta idea. Porque es que todo el mundo piensa lo mismo. Es que todo el mundo piensa lo mismo. ¿De qué sirve tener un público de 5 millones de suscriptores cuando ninguno de ellos quiere Nintendo? Para eso búscate a alguien que tenga 20.000 y solo sube Nintendo. Pues tienes un público asegurado. Claro, pero de otra manera, a ver si pica a alguien. Pero si es que no es tu público, si es que no es el público de Nintendo, si es que da igual. Si es que no lo van a comprar y más si dice que es mierda cara. Es que no, ¿qué van a comprar? Es que es imposible. Lo que va a hacer es espantar a 5 millones de posibles jugadores. Esperar, tío, pues me espero a que salga en Xbox. O en Play 4. Hombre, igual con emuladores, pues no sé. En serio, de verdad. Pues nada, que estamos aún con la coña esta. Porque es que nos hace gracia. Son las malas decisiones. No, ya repetimos, no es por los youtubers. Es que es por las malas decisiones que toma Nintendo. Es que así te va. Lo que habéis dicho de los contenidos de tercero, otra vez. Eso. Esta gente puede subir todo lo que le dé la gana. Que no pasa nada. Tienen la cartilla abierta para subirte lo que le salga a los huevos. Bien. Nosotros, por ejemplo, tú subiste ayer, o no hoy, el vídeo para enseñar cómo era el libro de Zelda. Sí, el Hyrule Historia. Este. Hyrule, por favor. Hyrule, Hyrule. ¿Ves? Por eso no lo he dicho yo, para no decirlo mal. Cuando lo oí antes, Hyrule Historia. He sufrido un poquito, has sido como... Tío, siempre lo he dicho así. Nosotros somos españoles. Si todos lo dices español. Pero se llama Hyrule. Hyrule, Hyrule, Hyrule. Bueno, el caso es que en el vídeo pusimos de fondo ahí el cofre que te quedaban con el Zelda Link Between World. ¿No? Que le das al botoncito y suena la musiquita. Sí. Pues nada, suena la musiquita esa al principio. Digo, ya verás tú. Bueno, al principio y al final. Digo, ya verás tú. Que esto no bloquea en el vídeo solo porque sale el tinininin. Ya verás. Que es que es una gilipolle. Es una gilipolle que no te pueden bloquear. Ahora que tú hayas hecho el tinininin, también salte copyright. Hombre, por supuestísimo. Si todos los poscas nos lo bloquean, o casi todos. O sea que... Y no hay música en ahí nada. Así que ahora que hemos hecho el tinininin... Clarísimamente. Estás tentando la suerte. Tinininin... ¿Tú crees? No, pero que es eso que hace gracia. Tío, que subes una chorradita de un tono... Que encima tienes tú en tu casa porque lo has comprado y lo tienes y tal. Y subes eso. Y que te esté saltando ya el aviso de copyright. Venga ya. No, pero es que lo gracioso fue una cosa que me pasó... Ayer cuando subí el último capítulo del Zelda. El del Templo del Agua. Lo subo, miro al gestor de vídeos y veo... Contenido de tercero. Minuto tal, tal. Y yo... Yo, joder, voy a ver qué pasa. Pone que era una canción de un tipo. ¿Combra bomba? Sí, es que básicamente... Te leí, creo que te leí en Twitter. Pone minuto 51, segundo 51. Y yo, que raro que mirar. Y solo estoy yo hablando y soy el boom de una bomba. Y ponen acciones... ¡Esto es todo registrado, tío! Un boom, y digo... Pone eliminar canción. Digo, va, voy a eliminarla. Se edita tal, lo miro ahí por la mañana. Y pone, ya está editado, ya no contiene de terceros, tío. Mira, guay, voy a mirar el vídeo a ver cómo ha quedado, pues si me han quitado algo. Y lo comparo con el que tengo guardado sin subir a YouTube. Y es que es exactamente el mismo. Es el mismo sonido. Yo no sé qué han quitado o qué han quitado. A nosotros nos pasa eso con los del Donkey, que entonces muchas veces tenemos que hacer eso, quitar la melodía, entonces desaparece. Pero es que normalmente es lo del ruido de los tambores, cosas súper chorras. Pues le dices, pues quitar tal, desaparece eso y ya está. Pero que no... Nosotros, pues, vale, pues que le den por culo. Tío, es que al final es lo que dice. Vamos a tener que poner nuestros vídeos con un marquito para que no te lo reconozca. Vamos a tener que poner el volumen al mínimo, al silencio. Y ya está tú. Y tú vas hablando porque es que si no que dices, ¿qué vas a hacer? Encima que me lo compro yo. ¿Qué es eso? ¿Pago yo todo? Y encima no puedo subir un vídeo. Que tío, que no me estoy forrando. Que si me dan 20 céntimos es para hacer la ola, ¿sabes? Que dices, colega. Es que es eso, coño, como el vídeo este del Omega Kai, creo que se llama algo. Sí, 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 sí. Es que no me jodas, es que poner un marquito o quitar sonido y tal, pues, cuando has pagado por todo ello, pues, no me jodas. Es que eso es. Y además es que le estás haciendo publicidad gratis. Que le estás haciendo publicidad por la cara. Y encima te bloquean. Y mucho mejor que la gente que le ha pagado. Por supuesto, sí. Obviamente. El mundo al revés. Si es que un montón de gente nos viene, ah, pues mira, pues me ha gustado tal, me lo voy a comprar. Digo, si es que encima, encima te estoy dando, te estoy dando venta. No venta. Cago en la madre que te parió, hostia. Es una mierda Nintendo. Si es que es eso. ¿Sabes? Si es que es así, si la gente, yo, porque de cosas de 3DS, pues no nos queda otra que vamos comprando y tal. Pero de otras plataformas, cuando compramos o tal, pues coño, miras a ver si hay algún let's play, aunque sea americano o lo que sea. Y le echas un ojo y tal. Pero yo, ¿es que busco eso para antes de comprar un juego? Claro, porque entonces dices, ah, pues mira, pues pinta bastante chulo y tal, o porque, joe, es que todo el mundo lo hace así y ahora todo el mundo utiliza YouTube. Porque los análisis escritos, pues son mierda. Es que son mierda porque... Tía, que la mejor forma de saber si un juego funciona es ver a alguien jugarlo. Claro. Ahí está el Goat Simulator, por ejemplo, que es una pasada. Dios, qué bueno es. En serio, ese juego, ¿por qué no sale en 3DS? Imagínate eso en 3D, que es que la cabra salga de la pantalla. Madre mía, no sigas que eso da para otra paja, joder. Tío, que la otra noche lo estuvimos viendo con Luis Mee. Y es que es buenísimo el juego, la verdad, sin cachondeo. Que en serio, que yo eso lo quiero jugar. Hemos quedado con Luda en que vamos a hacer un vídeo. Mientras que él juega, nosotros estamos con las palomitas diciéndole, haz esto al otro. Lo vamos a grabar todo por la cámara y tal. Es una cabra poseída esa. Es buenísimo. Yo no sé por qué no lo han sacado en 3DS. Se han sacado un montón de mierda y no sacan eso. De verdad, que se jugó sin chavender. Hombre, pero tienes Mario Party. Pero estamos hablando de cosas que diviertan un pelín. Un poquito, un mínimo. Es que el de la cabra da para hacer todos los Netflix que quieras. Sí. Es adictivo, en serio, buenísimo. Sí, sí, es ya un juego bug, pues perfecto. Perfecto, ¿qué más quieres? Quiero que salga en 3DS. No, nosotros no tampoco, ¿eh? Lo hemos visto en YouTube del vídeo este que nos ha enseñado Luismi. Porque no lo he podido jugar todavía. Pero Luda sí, coincide. Nosotros lo vimos y él lo ha jugado. Creo que lo ha jugado ya. Y coincidíamos todos. Eso, hay que jugarlo y hay que grabarlo. Es buenísimo. La leche. Pues bueno, va. Es muy bueno. Que os estéis liando. A ver, Nostalgia. ¿Has empezado tú hablando de cabra? ¡Calla! Nostalgia, ¿tú estás jugando algo? Aparte de darle al joystick. Sí, aparte de subrayar y esas cosas. Pues aparte de mi gran movimiento de muñeca, pues lo que he dicho antes con el Zelda. Y... Vamos a ver, a este término, maldito South Park. Y en cuanto llegue el Mario Kart 8, pues a darle caña a él. Bien. Cuando te llega ya, ¿no? Faltaba nada. Miércoles, ¿no? Esta mañana he mirado y ponía que aún no se había enviado de extra life, así que... Tienes que esperar a mañana. Tienes que esperar a mañana. El miércoles lo tiene en casa. Tranquilo. Bueno, esperaré tanto. Ah, y esta semana estaré subiendo la Mario Kart Week en mi canal de más Mario Kart de sobre mesa. Para combatir un poquito el mono hasta que llegue el 8. Mira, este se ha copiado de nuestra Kirby Witch. Yo te dije en su día, ¿tengo pensado hacer esto para cuando llegue el 8? ¡Qué copión! Encima, sí, la culpa va a ser mía. ¡Qué copión! ¿Ves? Siempre es la que tiene las ideas y luego el resto los que copian. ¡Ay, qué incomprendida! En fin, súper. En tu equipo me busco. Sí, ¿no? Pues ¿sabes lo que va a hacer tu equipo? ¿Hacerse paja? Sí, bueno, eso también. Pero tu equipo, se va a tomar todo tu equipo. Sobre todo yo, vacaciones, santillana. Y te va a quedar tú sola. Ya verás tú cómo voy a echar de menos a tu equipo. Y luego vendréis llorando. ¡Dame trabajo, dame trabajo! No creo. ¡No creo, no creo, guapa! Bueno... Yo ya estoy escarmenta. ¿Tú a qué estás jugando, chiquilla? Lo último que ha pasado por mis manos fue Mario Kart 8. ¡Qué bien, eh! ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes sucia? Un poquillo, la verdad. Me he lavado bastantes veces la mano, pero también tengo la sensación ahí del dedo amorfo, del joystick esto, del mando este, que es horrible. Me ha rebezco este verde, que me ha costado huevo. ¡Qué asco de mando, por Dios! Lo puedes soltar, eh. No, no. Continúa. Nada, ya está. Yo no he jugado a eso. ¡Qué bien! Pues nada, a mí nadie me pregunta, pero como me lo pregunto yo... ¡Ober, a qué estás jugando! ¿Cuál estás jugando, Ober? Yo te lo pregunto. Va, venga, te vamos a preguntar los dos. Ober, Ober, Ober. ¿A qué estás jugando? ¡Ay, ay! ¡Dínoslo! ¡Ay! Ober, 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 cuéntanos qué juegas. Os lo voy a contar, os lo voy a contar. ¡Va, vale, ya! ¡Calla! ¡Calla! ¿Qué secretismo, tía? Venga, dí que a qué juegas, no te cuesta tanto. ¡Calla, zorra! Llevamos toda la semana esperando a que nos lo digas. Ya lo sé, sí lo sé. ¡Venga! ¿Te quieres callar, coño? Que si no, no duermo, joder. ¿Te quieres callar? Bueno, yo estoy jugando a muchas cosas y a nada. ¡Calla! Eh, obviamente... ¿Cómo que ya jugamos a Donkey Kong? ¡Ay, sí, qué asco! ¡Ay, qué sufrimiento! Bueno, pues ayer jugamos a Donkey Kong, jugamos con Super, que teníamos que grabar cosas. Y ya está. Grabamos cosas. Eh, yo he jugado, obviamente, también a Kirby para empezar el Let's Play. Luego, jugué como, no sé, una hora o una cosa así a Pokémon Y, mientras estaba esperando que se convirtieran los vídeos porque el ordenador se me muere. Y yo diciendo, tío, no lo entiendo, antes me gustaban los Pokémon y ahora me aburren manzo. O es eso, o es que me pone muy nerviosa que la tía ande como una retrasada mental. Porque, en serio, el personaje tía anda gilipollas, perdida. Así que me aburrió un montón. Y luego me eché una partidita al Mario y Luigi. Que yo no jugó. Y luego dice que no tiene tiempo para nada. Tía, una partidita. Tiene que estudiar, ¿sabes? Menos más. Oye, yo tengo que estudiar, pero acababa de ganar el Madrid, la décima. Y claro, yo digo, ¿qué voy a hacer si no voy a salir? Y Super me ha dejado sola, tirada. Tía, tenía que ir a celebrar. Sí, claro, durmiendo. Y entonces fue nada. Yo me quedé jugando a Mario y Luigi porque no me lo pasé. Porque como el análisis no lo hice yo, pues no me lo pasé. Porque si no analizo yo, no me paso los dos. Yo lo tengo a medias todavía. Tío, pues yo llevo 10 horas, una cosa así. Y estaba ahí en 10 horas. Así que he jugado un poquillo más y me paso un trocito de la historia. Y yo digo, si este juego mola, me lo tengo que pasar cuando tenga tiempo. Y ya está. Esas cosas. Tanto rollo para eso. Sí. Y tengo que retomar otra vez el Alintu de Paz. Es que he llegado ya al mundo de las tinieblas. Pero nada. No cuenta. ¿Cómo que no cuenta? Claro que cuenta. Ese está en PSP, ese no cuenta. Ese cuenta también. Y eso. Pero como estos días ya tengo que estudiar duro, pues me voy a joder. Sí, sí, sí. Tío, las palabras duro. Voy a joder. Bella frase. Suena a todo menos a que tienes que estudiar, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues si tuviera que hacer eso, pues aún estaría bien. Así hacía ejercicio y estaría bien. Estaría interesante. Mejor, pero como no, pues sea. Ya está. ¿Algo más que decir? Que tengo muchos sueños. Vale. Sí, eso. Nosotros también. Pues nada, despediros. Nostalgia, despídete. Venga, hasta luego. ¿Súper? ¿Ya? ¿Qué mierda despedida? Súper, despídete. ¿Qué sencilla, pero eficaz? Eso. Venga, hasta luego. Nos vemos en el podcast número 4. Muy bien. Pues espaldanos, ya sabéis que nos vemos por las redes sociales que son... Espera, espera. Hasta luego, fan. Ya. Que son Twitter, barra espald3ds, Facebook, barra espald3ds, Instagram, barra espald3ds. Estáis aquí en el canal de YouTube de Espaldi. Y bueno, como diría Luda, poste... Y Twitter, barra, nos hagan que play yo. Como diría Luda, postead, coño, que gratis. ¿Dónde tenéis que postear? En los foros de espald3ds.com Bye, bye. Bye. Chao.